FM 89.1 Radio Universidad Bueno, hablamos con Pablo Michelli a esta hora de la mañana Obviamente el clima político que se vive en las últimas horas es el eje de la discusión y tenemos que ver cuál es la pata gremial en todo esto también Ayer Hugo Moyano dijo algo así como vamos a reventar las urnas en noviembre Me parece que no es lo primero que hay que pensar hoy pero le pregunto a Pablo, ¿cómo estás? Buen día, José Fernández, Jorge Fuentes, te saludan ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos Igualmente, Pablo, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en estas horas? Sí, de mucha preocupación realmente porque no me parece que esto nos lleve a reventar las urnas en noviembre Parece que si hubo un mensaje en las urnas el domingo fue justamente que hay problemas que tiene la gente y que no están relacionados con las peleas entre los compañeros nuestros que están en el gobierno porque la verdad que no creo que este desastre de discusiones públicas que están dando entre la compañera Cristina y el presidente nos ayuden porque la gente no lo toma bien La gente quería que, en todo caso, este llamado de atención sirviera para que dijeran, bueno, vamos a aumentar las jubilaciones, los salarios vamos a mejorar un poco la calidad de vida de la gente vamos a resolver cómo controlar los precios para que no siga siendo un abuso para la gente Bueno, la verdad que esto hasta ahora no ha ocurrido han sido solamente señales de que va a aumentar el salario mínimo vital y móvil que va a haber un aumento del mínimo no imponible pero nada concreto, muy abstracto todo y mucha discusión para no decirlo brutalmente, mucho chusmería Entonces, más allá de que comparto casi un 95% la carta de Cristina porque soy un convencido y lo vengo diciendo desde hace ya más de un año siguiendo sus discursos, ¿no? Porque es verdad lo que dice que ya han reiterado las oportunidades yo recuerdo aquel discurso del año pasado en el Estadio Único de La Plata cuando ella plantea que no hay recuperación posible de la economía si la gente no recupera el poder adquisitivo particularmente los trabajadores, los trabajadores, los jubilados y yo estoy de acuerdo con eso lo mismo cuando decía ella en varias oportunidades que arreglar con el fondo nos llevaba a que iba a haber ajuste y efectivamente ocurrió todo eso Bueno, lo que no estoy de acuerdo es que eso lo haya hecho público no estoy de acuerdo que, bueno, que proponga un jefe de gabinete que la verdad, antiaborto, bueno Manzur no es persona negra en mi caso particular Bueno, ella aclara que de ella tampoco pero se lo sugirió Habla un poco de esto de no es que yo quiero que vayan los míos sino que lo que quiero es que haya un cambio digo, leo eso en la carta, ¿no? Sí, 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 bueno, bueno pero de todas maneras, más allá del contenido de la carta que insisto, en un 95% la comparto en todas las cosas que dice ahí particularmente en las críticas que le hace al gobierno y a algunos funcionarios y la salida que ella propone que tiene que ver con mejorar la economía a partir de mejorar la calidad de vida de la gente de aumentar los salarios y bueno, más allá de eso no me parecía no me parece que haya que haberla puesto públicamente porque bueno no es que Pablo Micheli hace Twitter y critica algunas cosas del gobierno bueno, Pablo Micheli ahora que lo haga la vicepresidenta y que es Cristina la figura más importante de la política que tenemos en Argentina es un golpe para el presidente Sí, y encima es quien lo llevó a ese lugar al presidente eso no hay que desconocerlo Claro, claro Sí, sí, sí ella tiene todo el derecho del mundo yo no escucho yo por favor porque vuelvo a decir tiene la figura más más sobresaliente de la política del país pero no me parece que esa es la forma porque acordate que no nos va a ayudar esto esto no nos va a repercutir bien para noviembre ojalá podamos salvarlo rápidamente y acá en noviembre la gente se olvide de esta semana complicada que hemos tenido en el frente de todos Pablo, esta mañana el presidente habló con un medio con el destape no sabemos si lo hizo vía WhatsApp o qué y dijo algo así como voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión ya lo tengo bastante avanzado dijo ¿crees que ese es el camino para lo que estabas contando? por eso lo traigo a colación porque está diciendo que cerremos de una vez por todo esto y empecemos a pensar en otra cosa bueno, sí hay que tratar de resolver esta interna inmediatamente porque sin unidad no tenemos ninguna posibilidad de resolver los problemas que tiene la gente es decir que la gente no nos votó como esperábamos porque tiene un montón de problemas que no hemos resuelto entonces bueno si van a seguir discutiendo entre los compañeros que integran la coalición no vamos a resolver nunca los problemas así que está bien que lo resuelva urgente el presidente y que más temprano que tarde empiece a anunciar las medidas que van a ayudar a la gente ¿vos crees también que tiene que haber cambios de nombres o es solamente cambios de políticas? no, no el cambio de políticas es fundamental es lo más importante porque si no ¿para qué vamos a cambiar nombres si va a seguir la misma política? no sirve de nada ¿no? entonces acá hay que cambiar las políticas primero hay que decir al Fondo Monetario que espere que esa plata hay que usarla para resolver el tema de terminar con la pobreza en la Argentina porque cada vez tenemos más pobres para aumentar los salarios y recuperar el poder adquisitivo de la gente y si en ese contexto obviamente hay un montón de funcionarios que no están en sintonía con esa política nueva que plantea que tiene y que habrá que cambiarlos eso quería consultarle si esos cambios de política se pueden realizar con estos mismos nombres o van de la mano ¿no? muchos de ellos no deberían seguir ayer ayer en este mismo micrófono Hugo Yasky dijo que le preguntamos por Guzmán y él dijo que si Guzmán cambia la política todo bien ahora si él no quiere cambiar la política tendrá que dar un paso al costado coincidís con eso tiene razón Yasky es así porque acá justamente ese problema es la economía fundamentalmente y la economía no es un problema económico es un problema político y si Guzmán no entiende que hay que dejar de ajustar porque dice que no ajustan pero bueno hay reducción del gasto público hay reducción del déficit y todo eso se nota en la quita del IFE en la quita de los ATP en que las jubilaciones son una miseria en que cada vez crece la precariedad laboral y cada vez más crece la tercerización la informalidad en el trabajo entonces los salarios pierden frente a la inflación no hay control social sobre los formadores de precios bueno todas estas cosas tienen que ver con la política que maneja el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción entonces muchachos o cambian la política y se quedan o se van y cambiamos la política y también los nombres si y en medio de todo esto aparece ya que está te saco un poquito de todo este pelote pero tiene que ver con esto aparece la oposición diciendo que van a meter una reforma a la ley para que no haya indemnizaciones digo aparece todo este es el tema justamente en el marco de de todo este despelote despelote o cualquier otro sinónimo que quieras usar o lo que quieras usar ahí va bien de dichos y entre dichos estos tipos están agazapados desesperados porque los hijos más criantes de las elecciones si pierden se van a tener que ir antes están desesperados por volver al gobierno y van a hacer lo posible y lo posible para que no termine su mandato Cristina y Alberto y ahí corremos riesgos terribles estos tipos vuelven al gobierno y hay que empezar a defender a los compañeros para que no nos metan presos van a tener que empezar a defendernos compañeros y compañeras para que no nos metan presos Cristina Pablo Moyano bueno y todos nosotros que hemos este le quedó anotado en la agenda a Macri y a Patricia Burri porque pensaban que ganaban las elecciones y que ahí no iban a ser pedazos igual que la reforma laboral y otras cosas y sacan esta ley mientras nosotros estamos discutiendo la interna ellos aprovechan para elaborar esta ley que es retrógrada es terrible porque bueno terminamos siendo los trabajadores mismos lo que nos pagamos la indemnización una cargada ya no saben más que inventar los gerentes de los empresarios para ganar más Pablo ¿hay pensado alguna marcha ahora en el corto plazo o van a esperar que haya alguna novedad con respecto a algo que pueda llegar a anunciar Alberto hoy? no supongo que se va a esperar yo si por mi fuera tendríamos que haber estado en la calle porque no, hace cosas que salga a la derecha la calle porque durante todos estos años de pandemia la perdimos porque bueno era lógico no era un podido pero la derecha la ocupó entonces me parece que hay que estar pensando que las cosas se conquistan en la calle y se defienden las políticas de gobierno en la calle entonces no sé mi sensación es que hay que recuperar la calle porque el peronismo sin la calle no es lo mismo Pablo gracias por este contacto lo seguimos más adelante gracias a usted un abrazo desde la universidad nacional de la matanza radio universidad ipm 89 1 siempre cerca gracias a usted ¡Gracias!